No hace falta ponerlo en marcha para saber que el S1 es un coche con un acusado carácter deportivo. En el frontal destaca la parrilla single frame de color negro con el logo S1, las líneas de los faros Xenon Plus que equipa de serie con el dibujo de la luz liurna de LED o los parachoques específicos con las simuladas entradas de aire laterales. En los costados destacan las taloneras angulares que intensifican su perfil y las llantas de 17 pulgadas. Opcionalmente las hay de 18, completan un perfil sencillo pero atractivo. El alerón trasero que parece dividido en dos piezas es opcional ya que el de serie es de menores dimensiones. El grupo óptico LED con la luz trasera dispuesta en horizontal, el difusor en color gris y la doble salida de escape completan los rasgos traseros del S1 Sportback. El Audi S1 Sportback monta el motor 2.0 TFSI de 231 caballos que en un conjunto con unas dimensiones de 3,97 metros de largo, 1,74 de ancho y 1,42 de alto, con un peso de 1.340 kilos, ofrece un rendimiento fantástico que invita a escaparse donde las carreteras no tengan rectas. Los asientos deportivos con tapicería de cuero hay que pagarlos aparte. Los de serie son de corte deportivo aunque no tan buenos como los de piel. Los indicadores del cuadro de instrumentos presentan el fondo gris y los números en blanco. Los pedales son de acero inoxidable cepillado y las molduras de acceso incorporan inscripciones S1. El volante es multifunción, de piel y achatado en su parte inferior, y también incorpora el característico logo S1 que corrobora el estilo y carácter deportivo de esta versión. Cabe señalar que la pantalla del navegador, que es plegable, no es de tipo táctil y por lo tanto se maneja únicamente a través del sistema MMI, aunque a través de una serie de menús muy intuitivos que permiten accionarlo en marcha con seguridad para las funciones principales. En cuanto a espacio, las plazas traseras son justas, tanto en distancia como en altura, y sin duda es uno de los puntos mejorables de este S1 Sportback, ya que hay otros modelos del segmento B con mayor espacio atrás. Además, la configuración que presenta este Audi S1 Sportback es de cuatro plazas, de manera que no hay posibilidad de transportar a un quinto pasajero. Por su parte, la capacidad de carga del maletero es de 210 litros, que pueden convertirse en 860 con los asientos traseros abatidos. El Audi S1 Sportback dispone de serie de 6 Airbag, anclajes Isofix, amortiguadores de tarado variable, control de estabilidad ESC desconectable en dos fases, gestión del par individual para cada rueda, control de tracción y de frenada en curva, dirección asistida variable, paros de Xenon Plus, sensor de lluvia y distribución de frenada electrónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!